Vos sabés que esto me hace acordar algo, Yana, acá en uno de los libritos había yo recatado una enseñanza del Hatha Yoga Francisco, que es por qué el yoga triunfa, por qué triunfa en nuestras vidas, pero a qué se debe que triunfe en la vida, y en parte lo primero dice, el yoga triunfa gracias al entusiasmo. Le ponemos entusiasmo, si a uno le pone entusiasmo, todo es posible. Vos me dijiste, yo sentía que estaba con una fiesta, yo me sentía que estaba contento, estaba alegre. Y ese estado de ánimo de alguna manera te ayuda a producir los cambios. ¿Cómo logra uno ese estado de ánimo? ¿Qué es lo que puede tratar de que yo levante o mejore mi entusiasmo? Entusiasmar a la gente no es fácil. ¿Qué pasa? Que uno tiene que, a mí me pasaba que cuando realmente Mataji decía esta cosa, que no hay ninguna persona que yo conozco, y Mataji también decía, si empieza a practicar yoga con constancia, pasando el tiempo, no todo tiene el mismo tiempo, no hay ninguna persona que no se mejore. Todos se mejoran a través de la práctica del yoga, porque no es en una religión, y trabaja sobre mente, cuerpo, y emociones. Y el potencial está dentro de nosotros, todo lo que estamos buscando está dentro de nosotros. Vos sabés que yo siempre digo, ¿no? Que la persona que entra por primera vez a una sala de yoga, si no, de alguna manera, no se siente identificado con la persona que está al frente, difícilmente esa persona continúa. O sea, si la persona que está al frente de la clase no le transmite cierta posibilidad de producir cambios, esa persona, o sea, el yoga no le llega a ese individuo. ¿Qué pensás vos, Leandro? Sí, es verdad, porque tiene que haber un tipo de conexión con... Si uno... Me pasó a mí que yo no sabía nada, y voy a un lugar y yo no tengo una buena experiencia, como que no me dan ganas de volver, o de volver a intentar en otro lugar, si tengo una mala experiencia de principio. Sí, totalmente. Y Graciela, ¿qué piensa usted? Poné el audio. Es muy necesario la conexión que uno tenga con el profesor. Si uno no siente esa atracción, comúnmente no lo va a continuar. Y además hay algo que es, ¿qué experimenta en uno? O al menos eso es lo que me pasa a mí. ¿Qué es lo que siento yo, además, en particular? Si siento lo que me van guiando, que puedo sentir placer o paz o ir buscando dentro mío, es probable que siga. Y en el caso tuyo, Angélica, poneme el audio. Que a mí me parece, sí, muy importante la conexión con el profesor, pero yo he hecho yoga antes de la fundación y nunca me conecté de la manera en que me conecté con la fundación, porque la fundación tiene como una parte que me permite llegar 100% a mí. Entonces, que no es lo mismo hacerlo en otro lado. Puede ser que en otro lado sea un muy buen profesor, pero el ambiente, la forma de transmitir es muy diferente. Yo después que probé con la fundación siempre me quedé a carga. Bueno, y Silvana, ¿qué podés opinar? Bienvenida, Silvanita. ¿Qué podés opinar de este tema, Silvana? Ahí pongo el audio. Sí, también me parece que, sí, por supuesto es muy importante como esa conexión y a mí particularmente lo que me parece muy interesante es toda la parte como espiritual, interior, más allá de la parte física, que por supuesto es gran parte de esto. Entonces, me parece que sí, que tiene que haber como una conexión, una identificación para que uno permanezca y continúe como en general en cualquier actividad que uno hace y con constancia, ¿no? Porque, como decían ustedes hace un rato, el entusiasmo es fundamental para que uno... El segundo motivo por el cual el yoga triunfa, dice, se debe a una determinación inflexible. A ver, yo tengo a mi lado, a mi derecha, una mujer que está determinada inflexiblemente a su práctica. Tiene una determinación todos los días, temprano, se levanta. O sea, y eso tiene que ver también con la constancia. Y pese a que llueve, truene, a pese a que hace frío o hace calor, la persona sigue adelante. ¿Es fácil tener esa determinación? Porque no quiero... ¿Qué pasa? Que cuando uno reflexiona y dice, yo no quiero vivir como antes, con miedos, o ponerse... Si alguien me mira mal, ponerse triste, o alguien me dice una palabra no agradable y me pongo mal, también sentí, o tengo un montón de miedo. Bueno, no tengo paz interior como a mí me gustaría tener, no estoy... Depende de mi felicidad, de las cosas externas, eso no es verdadera felicidad en la vida. Y muchas cosas que reflexionar sobre uno, sobre uno. Entonces, sí, acá me mostraron, me mostró camino mi maestra, donde puedo liberarse de todas estas cosas, cambiar mi vida. Entonces, eso depende de mí, y cuándo, y cómo me depende de mí. Y cuando tengo realmente fe en esto, tengo muchísima fe, y empecé, trabajo en uno, trabajo en uno, siempre le digo esto, trabajo en uno. Y a veces vos también decís, tanto, tanto, estás en esto, tanto, yo digo, pero es mi felicidad. Es mi felicidad. Y uno tiene que aceptarlo, que cada uno necesita una distinta dosis. Necesita de distinta manera. El tercer motivo por el cual le llega el triunfo es gracias al valor. Y qué significa acá valor. Este es analizarlo. Valor, por ejemplo, de enfrentarse a uno mismo. Porque uno, cuando empieza con su clase de yoga, se empieza a enfrentar y se empieza a mirar en el espejo. O sea, de cómo son mis posturas, si estoy bien físicamente, si me veo bien mentalmente, si me veo bien espiritualmente, y el valor para producir los cambios. A veces yo digo, no, esto es muy complicado, esto no es así, y agarra, doy un macho atrás y se termina la historia. Es encontrarse con nuestras propias realidades. Y para eso hay que tener mucho caraje, mucho valor. Y decir, bueno, esto no está bien, no estoy pensando bien, no estoy actuando bien, no tengo que trabajar mucho con mi parte física, porque si bien yo hacía cosas, no me están haciendo bien. Y poder producir esos cambios. Por eso eso requiere de mucho coraje. Para más, cuando nosotros somos un espécimen acostumbrado a las rutinas y a los hábitos. O sea, nosotros el 99% de los pensamientos que emitimos hoy los vamos a repetir mañana. Entonces, eso para cambiar se requiere valor. Para saltar del charco de un lado a otro, de un lado a otro, se requiere de coraje. Es mucho más fácil, como se dice ahora, quedarse en la zona de confort. Y no está con confort. No, a ver, muchas veces me dicen, pero David, para esto se requiere de determinación, de valor, de coraje, etc. Digo, ¿es fácil estar mal? ¿Es fácil sentirse reprimido, replegado, que no puedo desarrollar mi potencial? ¿No es fácil acostumbrarme a vivir mal? Entonces, todo lo demás vale la pena hacer el esfuerzo. O sea, digo, vamos a hacer algo simple. No, yo la parada de cabeza no lo voy a hacer. Vamos a hablar de algo simple que nos pasa en la cabeza. Pero espacito, espacito, si no podemos hacer la parada de cabeza, vamos a encontrarle alguna alternativa. Y eso lo vemos en clase, permanentemente. Pero eso se requiere. Enfrentarse a mis miedos. Enfrentarme a mis miedos. A las limitaciones de mi pensamiento, de mi cabeza. Y para eso, digo, no, esto es demasiado para mí. Bueno, se requiere de mucho valor. ¿Qué piensas, Adriana? Para mí, realmente, tiene que proponer, realmente, y todo, queremos estar bien en la vida. Y no depender de la cosa que se presenta, porque es todo así. Hoy en día se presentaron cosas que a nosotros nos gusta, estamos bien. Otro día se presentaron cosas que no tanto nos gusta, y ya estamos tristes. Y es la parte de la vida, todo esto. Pero realmente se practica el yoga, todo, todo, absolutamente todo. La postura, que es tan importante, porque no es nada más que gimnasia. Es trabajar sobre órganos, glándulas, y sistema nervioso. Respiración, que es tan importante también, que es nuestra vida, se mantiene a través de la respiración. Pero diferencia de la respiración que aprendemos en el yoga, porque está conectada con la mente. Entonces, la respiración también armoniza, quieta nuestra mente. Relajación, que es tan importante, saber relajarse de cada parte del cuerpo. Concentración, que no tenemos concentración para nada. Y brinca nuestro pensamiento de un lado a otro lado, porque en un lado enseñaron. La calda es yoga. Meditación, que es realmente conectarse con su interior, en actitud, en armonía. A mí, más que todo, realmente el yoga, más que todo, me empuja siempre. Siempre. Hasta que, fíjense qué tantos años que estoy acá, en este camino, hace 38 años. O sea, para 39. Que siempre realmente me empuja a alimentarse con mi interior y ver cambio en mi pensamiento. De repente me pongo tan feliz que antes capaz no tenía tanto amor por una persona. Y como no quería ni estar con esta persona. Y de repente siento sentimiento que lo quiero, que lo amo. Y esto es un logro enorme. Yo busco estas cosas. O por ejemplo, por misma situación, antes capaz existía un desequilibrio tremendo. Y me di cuenta de esto. Y de repente digo, ah, puedo manejar con esta situación y estar en paz con uno mismo. Estos logros que más realmente veo en el yoga. Realmente. Aceptar a la persona como él también. ¿Sí? No le digo que siempre es así. Pero uno realmente está consciente. Si es lo que antes, realmente no quiero tener estos pensamientos, no quiero tener esas reacciones. No quiero realmente competir con otras personas. Y de repente, como me salió cuando estuvimos en la reunión con la gente de España. En el penal, pero ni programé ni nada. Esto realmente es el trabajo del yoga. Le digo, ojalá que hay muchos profesores del yoga. Ojalá que abren muchos lugares del yoga para poder transmitir y ayudar a la gente para que tiene vida mejor. Ni programé esto, pero vienen realmente cosas no que, más que todo yo, es que todo ya realmente viene más bondad, más amor. Y es un trabajo, no quiere decir que eso siempre, de repente estamos conscientes que esto ya nos sirve más a nosotros, este pensamiento, esa actitud que vino de antes. Esto es lo grande del yoga. Trabaja realmente con el ser humano en todos aspectos, físico, mental y espiritual. Pero para eso necesito siempre tener en todo, cuando queremos llegar. Quiero estar feliz. ¿Quién no quiere estar feliz? ¿Quién no quiere tener paz interior? ¿Quién no tiene que estar, adaptarse a cualquier situación que se presente? ¿No se desequilibre realmente? Realmente acá está el trabajo a través de prácticas de yoga, meditación es tan importante, más difícil de todo para la gente, para estar en quietud, tranquilo, conectándose nada más con tu respiración, con tu interior, o una imagen también. Realmente tengo un libro de Mataji que hace muchísimos años, cuando ella le daba el tecate para profesorado, dice también puede realmente, si no la cosa es extracto para meditar, puede visualizar alguna imagen que te eleve, que te eleve, un Jesús, un Cristo, un Bunda, Mahoma, un maestro espiritual que no se siente, si no puede imagen, si un ateo realmente conectarse con, hacer concentración a la luz de la vela, y si no ateo también, ella concentraba para todos eso. Y el cuarto paso, dice, porque triunfa yoga a las ganas de aprender. Y este es un tema, tengo ganas de aprender, tengo ganas de abrir mi mente. Tengo ganas de estar feliz. No, tengo ganas de estar feliz, pero soy capaz de abrir mi mente, y si abro mi mente, porque cuando yo tengo que abrir mi mente, y estamos todos capacitados para abrir mi mente, queremos, tenemos el deseo de abrirnos mentalmente, o para que entre el nuevo conocimiento, o me quedo dentro de lo que sé, y de ahí no me muevo. Pero quiero estar feliz, pero dentro no quiero abrir el zarco mío para que entre el pensamiento nuevo. Y yo lo voy a explicar, cuando nosotros fuimos a la India, y cuando la conocí a Mataji, hizo añico en mi cabeza. Todo lo que yo había aprendido, o sea, medio que, tac, 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 golpeándolo, y de alguna manera lo hizo pequeños pedacitos en mi mente, y empezar a reconstruir todo de nuevo. ¿Pero por qué? Porque me di cuenta de que había otra forma de vivir, otra forma de encarar la vida. La mía era buena, hasta un momento, hasta que un día me di cuenta que podía hacerlo mejor. Pero para eso tenía que abrirme y producir cambios. ¿Qué es la mejor? O sea, primero, creo que uno va evolucionando como persona, Diana. Uno se somete a... la vida nos presenta experiencias, experiencias duras, a veces difíciles, que no sabemos cómo sortearla, cómo salir adelante. Y bueno, tuvimos la suerte de estar al lado de una persona como Mataji, que le puso un color distinto y una esperanza distinta. Fue otro camino. Yo es lo que sentí que cuando conocí a Mataji, de alguna manera corrió un telón, y vi que había otra forma de vivir, había otra forma de encarar las cosas. Bueno, ahí está, ahí está. Yo deseo abrir mi mente, deseo abrir mi mente, deseo el cambio, bueno. Tengo que renunciar a algunas cosas que yo tenía antes, de mi forma de proceder, hábitos que tenía, para tratar de implementar hábitos que son mejores y más adecuados a esta época. Y pensemos lo siguiente. Acá tengo, en el caso de la Siela, que está en el tema de la educación, cómo fuimos educados nosotros, a nivel, en la escuela, a cómo hoy se imparte la educación en las escuelas. Y yo lo miro y si no abro mi mente no lo puedo entender. Si no abro mi mente es difícil que lo pueda entender. O cómo nuestros padres nos educaron a nosotros, y cómo nuestros hijos están educando a sus hijos, a nuestros nietos. Entonces uno lo ve y digo, bueno, si no trato de ayornarme a lo que es la realidad de hoy, wow, sigo encapsulado y me aparto. Yo me acuerdo, y vamos a hablar con algo que estamos usando ahora, la tecnología. Si yo me hubiera quedado encerrado, digo, no, no, yo con la computadora no me meto, entonces hoy no podría ir a un banco, no podría estar comunicado aquí. Pero él no se aleja de la espiritualidad. No, es... O sea, todo depende de la utilización que yo haga de los medios que... De los medios. O sea, esto depende de mí. ¿Qué energía le pongo a cada una de las cosas? Y esto es importante. Lo aprendí una vez, Diana, que la energía no depende del transmisor, depende del receptor. El que recibe... Y depende como el uno. Uno puede transmitir buena onda, pero el que está enfrente no está sintonizado bien y no lo recibe bien. Pero llega el momento que no importa cómo está enfrente. Es importante nada más que transmitís vos. Y es que cuando viene, importa cómo está el otro. Y yo transmito eso y cómo está el otro, porque acá busco para que el otro me reconoce, me devuelve lo mismo. Entonces nunca voy a tener paz entre ellos. Es un único paso interior puedes tener, dar la mejor de vos sin esperar nada. Esto por eso muchas veces tenemos tantos dolores, tristezas en nuestra vida, porque le damos la mejor, pensamos. Porque aparte hay que aprender a dar que uno realmente otro desea, porque muchas veces le damos que ni preguntamos que otro desea. Hay que también respetar deseos del otro. Y cuando a uno le da realmente no hay que esperar nada. Hay que dar lo mejor que puedo y ni esperar nada. Es como, yo quiero decir que amor, amor de la madre después de Dios es más puro que hay, pero está mezclado también que espera de los hijos. Y yo aprendí, no importa, no importa, pero yo aprendí que la vida me enseñó que no, y yo la me enseñó, que no hay que esperar nada, simplemente hay que dar y ya estar feliz de dando. Pero si viene algo, mejor, ¿no? Pero... Bueno, siempre es así, pero si yo pienso, si viene algo mejor, tampoco tengo que estar tranquila. No, no, hay que estar tranquila. Pero eso todo, mire, por más que libros, yo ya por experiencia, por mi experiencia, libros ayudan, cursos ayudan, todo ayuda. Pero más que todo ayuda el trabajo sobre uno, haciendo el yoga todos los días, todos los días, y naturalmente, naturalmente, vos te das cuenta, ay, con esta situación, mira que otro totalmente acentuó todo. Esto, porque todo está, Mataji decía, dentro tenemos nosotros, dentro de nosotros, el gran maestro, el médico, el psicólogo. Está dentro de nosotros todo esto. Entonces, empieza esto cada vez manifestarse a través de, no sé, yo conmigo veo, yo conmigo veo, y comparto todo porque es una, es una magia, es una magia el yoga, pero hay que alimentar esta magia. Me quedan dos pasos para alimentar la magia, el siguiente paso dice, el yoga triunfa, este es importante, gracias a la aceptación, plena de las palabras del maestro. ¿Qué piensas vos? Si vos decís importante, sí. Dale, vamos, ¿qué piensas vos? Es importante, realmente, es verdad, es muy importante cuando vos empezás este camino, y realmente quién está profesor. Bueno, yo tenía, yo tenía, cármico que llegó Mataji, es el primer camino de mi vida, pero después que ella, donde me dio seminario, y se fue de Buenos Aires, cuando terminó seminario, primera vez en el año 82, realmente me dijo con quién tenía que tomar yo clase, hasta que me emociono, porque este tiempo, cuando Mataji estaba afuera, yo tenía esta maestra, Loreto, y yo le daba la clase, normal, la postura es normal, nada de exótico, nada de exótico, nada de estas cosas, pero el tono de voz, vibración, de, de, de cuando hablaba, y todo, el cariño que me daba, me, nunca me he olvido, nunca me he olvido, que cuando realmente, yo estaba tan, tan enganchada, que ella me, Mataji me mostró camino, pero como me dejó con ella, iba todos los días, todos los días, a, a, a la clase, me acuerdo, y porque era muy espiritual, yo eso más que todo, eh, buscaba, incluso cuando fuimos a la India, ella, cuando llegó Mataji, ya se fue a la India, y, y muchos años que no lo vimos, y que cuando, pasamos, había mucha gente en la calle, Putaparchi, de Sai Baba, y nosotros pasamos allí, nada más, la voz, de ella, cuando escuché la voz, yo llego, que es lorento, jajajaja, jajajaja, hagan de cuenta que estamos saliendo de un estadio de fútbol, hagan de cuenta que estamos saliendo de un estadio de fútbol, por programa, mismas cosas, mismo, todo mismo, pero la energía y la voz, esto, eso Mataji decía distinto, y bueno, yo tenía esa suerte, que cuando Mataji, el principio se iba, estaba con esta profesora, que realmente después también, vos un poco también. Yo estuve, a mí me echó, Sí, no es la primera vez que me era, me echaron, yo no sé por qué, no sé, porque por ahí no venía todos los días como vos, ¿viste? No sé, para poder mucho. Yo no me acuerdo de ese tipo. Sí, era brava conmigo, conmigo era brava, brava. Y ahora nos queda el último, y para antes de empezar la práctica, dice, y este es bastante conflictivo, que el yoga triunfa, a la renuncia de las compañías, de personas no convenientes. ¿Hay personas no convenientes? ¿Hay personas no convenientes? Ahí Javier me mira seriamente, muy seriamente me mira Javier. Entonces, personas no convenientes. Es que, cuando uno empieza el yoga, empieza realmente, muchas cosas, leer, y hacer, la práctica, ya solo que, no es que, ya no tiene interés capaz, con algunas personas que antes estuvo. ¿No pasaba a nosotros? ¿No pasaba esto? Y no hay que personas que no es buena, que ya está en otra onda, realmente. Pero después, por el tiempo, ¿qué pasa con vos? Que vos estás con... Yo estoy con... Yo veo a los amigos de hace 30 años atrás, 40 años atrás, y en un momento hubo un distanciamiento, pero porque teníamos otros intereses, y que no es que no han cambiado los intereses, es lo que hemos cambiado nosotros. O sea, lo que sucedía, una de las cosas que cuando uno produce un cambio en su vida, al cambiar la alimentación, va cambiando los hábitos, los de al lado, miran como ese cambio, como ese pará. ¿Qué estás haciendo? Este está volviendo loco, el dolor del cerebro. Imagínense allá, en los años 80, cuando mañana empezamos a ser vegetariano. Pero, decís, ¿por qué? Vos por la salud te empezaste, yo quería acompañar, todavía no estoy muy bien con eso. Bueno, cuando empezamos, pero cuando me vio mi viejo bailando con una machibaya, ahí, te puedo asegurar, dice, a este le lavaron el cerebro, me dio una charla durante una semana, me volvió loco mi viejo. Entonces, después, no, y por eso, cuando la vi, vino Mataji, vino Mataji, me acuerdo una vez, a visitarnos, la encrepó, mi viejo, estoy en Matajari, Matajari, le robó mi viejo. Y eso, que tu papá era muy diplomático, y muy querido por todo el mundo. Sí, menos con mi cambio, viste, mi cambio, y mi mamá, le decía a mí, David, te vas a morir de hambre, te vas a debilitar, viste, te vas a morir, y mi mamá, que en vez de que me mandaba a hacer análisis, a veces cada vez. Entonces, no, ¿qué quiere decir esto? Te revistaba coraje, determinación, valor, ser constante, no contestar mal, entonces, compañías no convenientes. Indudablemente, que hay personas que son, no influyen positivamente en nosotros, y hasta que no estamos fuertes, a lo mejor tenemos que alejar. Cuando uno está fuerte, puede acercarse, y puede manejar la situación. Pero hay momentos en que uno no está fuerte para resistir. Ahora estamos con todos, con amigos de antes, con amigos ahora, ellos acostumbrados, que cuando estamos con ellos, realmente, nosotros escuchamos, que ellos se interesan, y hablamos de cosas que a ellos se interesan, y como uno aprende a adaptarse con el lugar, adaptarse con la gente, que están, porque estamos en este mundo, realmente, y respetar también los intereses del otro. Y cada uno tiene su tiempo para despertar. Mira, yo adapté una historia de Matalli, a este último punto. Y, por hecho, yo termino mi participación, y te dejo a vos. Supongamos que tenemos, estamos con tres amigos, nos reunimos todos los días en el café, pero hoy no lo podemos, no lo podemos reunir, los tres o cuatro amigos, y cada uno pedía su cafecito, alguno pedía un whisky, una grapa, lo que sea, y un día, uno de ellos, por distintas circunstancias de la vida, la señora de tanto clincholi, cuando anda a hacer yoga, y que esto, y que lo que pasa. Entonces, él dice, no, no es para mí, hasta que al final, la mujer, es como el agua, ¿no? Que permanentemente, insiste, 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 a estar orada a la más dura de las rocas, y al final, él va a la clase de yoga. Yo lo adapté a mí, a mi persona. Entonces, da, da con un profesor, que es tan simpático como yo, y el tipo lo convence, que tiene que hacer yoga. Cuando va, cuando va al bar nuevamente, para ver a los amigos, y dice, no viniste, no, no, sabes, tú tuve que hacer unas cosas, viste, y toda la semana, en vez de ir, todo el lunes había, me salva, había dos días a la semana, que el tipo no iba. Entonces, cuando le preguntaba, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque una semana, puede ser que tenga que hacer. La segunda semana, también, pero la tercera semana, ya los amigos empiezan a sospechar. Y entonces, me dice, no, la verdad, que te diga, estamos haciendo yoga. Estoy haciendo yoga. ¿Cuál fue la reacción de los amigos? Los amigos agarraron, juntaron los deditos así, en medio de la mesa, y dijeron, no, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Puedo resistir esa, a ver, esa presión social? Ahí se necesita valor, necesito coraje, determinación, necesito un montón de cosas. Entonces, ahí tenemos tres actitudes. No resisto la presión social, entonces, dejo de hacer yoga, y me quedo con mis amigos, y estoy de lunes a viernes, voy a tomarme el café, el ruiz, lo que sea. Segundo, no resisto la presión de mis amigos, dejo de ver a mis amigos, y me quedo con las clases de yoga. O la tercera, que es la que yo trato de implementar siempre, es, conservo a mis amigos, y continúo con mis clases de yoga. Gracias. Gracias.